¿Estás preparado o preparada para que te explote la cabeza? Bienvenido a este video tutorial, en el que te voy a enseñar a cómo modificar, mejorar, editar imágenes con inteligencia artificial. En este video tutorial vamos a hacer énfasis en una de todo el listado de páginas que os voy a dejar en el primer comentario y voy a enseñaros cómo utilizarla. En este caso, la versión que vamos a utilizar es gratuita y quiero que veáis en detalle la página que vamos a utilizar, cómo la vamos a utilizar y las posibilidades que nos ofrece. Si al final del vídeo te acabas sirviendo, pues dale un super like y suscríbete al canal. En este caso, como estáis viendo, vamos a utilizar una página que se llama Adobe Firefly, que viene traducido de inglés como Adobe Luciérnaga. En este caso vamos a utilizar la versión beta, que es la versión gratuita. Si nosotros, por ejemplo, quisiésemos utilizar la siguiente versión, bueno, pues en este caso sí que tendríamos que pagar. En este caso, como veis, bueno, pues vamos a la versión de Firefly aquí y vamos a ver las posibilidades que tenemos. Tengo abierta otra pestañita con las diferentes utilidades que nos da y también nos da algunas que están en exploración y que están en desarrollo, que obviamente pretende incorporar con el tiempo. Podremos, desde por ejemplo, convertir texto a imagen, le podemos decir, oye, pues créanos una foto donde ponga suscríbete. Suscríbete, me cago en la mar. Bueno, pues nos generará una foto donde nos ponga suscríbete. También podremos rellenar una foto o podremos eliminar el fondo o podemos hacer cualquier tipo de cosa que lo vamos a ver. También podremos añadir efectos de texto, podremos recolorear algunas imágenes. Y bueno, pues aquí están básicamente todas las facilidades que nos presenta Adobe Firefly. También vemos que podremos convertir una imagen en Sketch, que eso es algo que está en exploración. En este caso también podremos convertir imágenes en PNG o pintar con un pincel. En fin, hay muchos tipos, en este caso, de mejoras que podemos aplicar. Y yo te recomiendo que lo veas poco a poco. Y en este caso lo que vamos a hacer directamente es, pues, editar una imagen. Vamos a darle a Generative Fill, que en este caso no vamos a convertir de texto a imagen, sino que vamos a editar una imagen que ya está sacada. En este caso desde nuestro celular, desde un iPhone 11, que es el que tengo yo. Y vamos a subirla rápidamente. Y como veis, bueno, pues esta es la imagen, que en este caso me la saqué un día que estaba por la calle. Soy yo un poco chulo. Como veis, en este caso podremos añadir, en este caso, para borrar el fondo. Podemos quitarlo así, ¿vale? Le estaríamos quitando el fondo sin ningún problema. O sea, estaríamos quitándoselo. También podremos hacer esto para eliminar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Como veis, bueno, pues lo que estamos haciendo es eliminar el fondo. También podemos darle a los Settings, en este caso, del pincel. Podremos cambiar la opacidad, podemos cambiar la dureza. Bueno, si por ejemplo cambiamos esto así, vamos a ponerlo así y vamos a cambiar el tamaño del pincel. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a darle a Añadir. Y en este caso, bueno, como veis, no es la misma intensidad. Lo dejamos un poco transparente el fondo. Y, bueno, pues podemos editarlo de esa manera. También podemos darle a la parte de Background, que en este caso lo que hará será automáticamente eliminar el fondo, como estáis viendo. Y solo quedaría yo en la imagen. También podremos invertirla, ¿vale? Y que somos nosotros los que desaparecemos de la imagen y no el fondo. Si, por ejemplo, nos quedamos nosotros, que es lo que a nosotros nos gusta. Por ejemplo, esta parte aquí de mi ojo, como estáis viendo, pues ha quedado un poco mal. Así que lo que voy a hacer es cambiar el tamaño del pincel. Y, por ejemplo, voy a cambiar el tamañito y voy a ponerle aquí dureza con lo que teníamos antes. Y ahora le voy a quitar esta parte de aquí, que como veis, bueno, pues es algo que os ha quedado un poco jodido. Pero, bueno, el resto bastante bien, la verdad que me gusta. Y vamos a darle a Generar. Vamos a generar una imagen de fondo. Como, por ejemplo, vamos a poner Inferno. Vamos a darle a Generate. Y, como veis, bueno, pues nos va a dar ahora diferentes posibilidades para añadir al fondo. Veréis que, bueno, pues podremos cambiar desde... Bueno, en este caso ha habido un fail, ya que veis que, bueno, que en este caso no puede generar estas imágenes porque violan las políticas de privacidad. Bueno, pues en este caso vamos a darle a Más, a ver si aparece alguna más. Y si no aparece, pues vamos a buscar otra y ya estaría. Vamos a darle a Cancel. Y vamos a poner, en vez de Inferno, vamos a poner, por ejemplo, Playa. Vamos a poner Beach. Y vamos a darle a Generate. A ver qué nos aparece. Mirad, ya aparece la playa. En este caso, Rafa apoyándose sobre una roca. Puede ser también Rafa, en este caso, apoyándose sobre la playa. Puede ser Rafa así en la playa. Bueno, como estáis viendo, existen millones de posibilidades muy divertidas. Vamos a generar una imagen rápidamente. En este caso, Rafa sobre una roca. Vamos a darle a Guardar. Y ahora lo que vamos a hacer directamente es, le vamos a dar a Download, aquí arriba. Y vamos a darle a que nos aparezca esto. Y, bueno, pues en este caso está descargando la imagen en formato PNG. Ya la tenemos disponible. Nos aparece con la marca de agua, como os comentaba, estamos en la versión beta. Pero, bueno, puedes cortar la imagen rápidamente y la, evidentemente, flipas de lo real que queda. Bueno, pues esto es uno de los millones de ejemplos que podemos utilizar. También podremos ver otros, como por ejemplo el generador de texto. ¿Cómo vamos a verlo? Bueno, pues vamos a hacer algo rápido. Vámonos para atrás. Y vamos a darle, en este caso, al texto a imagen. Vamos a darle a Generar. Y aquí vemos diferentes ejemplos. Puede ser, por ejemplo, un barco en un agujero negro, etc. Vamos a poner aquí el texto que nosotros queramos. Por ejemplo, Astronauta haciendo surf. Vamos a darle a Astronauta haciendo surf. A ver qué nos aparece. Mientras se carga, puedes dejar en los comentarios cualquier tipo de duda que tengas relacionada con este software que estamos utilizando. Como veis, bueno, pues aquí nos aparece el Astronauta haciendo surf. Diferentes estilos. También podremos cambiar a formato foto. Para que, en este caso, bueno, pues nos aparezca también así. Podremos cambiar un mogollón de cosas. Desde el tono, la composición, etc. Y como veis, bueno, pues nos quedan unas fotos súper chulas. Evidentemente, generadas por inteligencia artificial. Este es el formato de texto a imagen. Y la verdad que también es bastante útil. A mí el que más me gusta es el de Generative Fill. Que básicamente puedes cambiar todo lo que tú quieras. También puedes cambiar el efecto del texto. Generative Recolor. Que esto también es muy interesante. Mira, vamos a darle aquí. Y vamos a subir, en este caso, una foto en formato SVG. Vamos a elegir otro. Como por ejemplo, esta que está aquí. Por defecto. Y vamos a poner, por ejemplo, otro tipo de color. En vez de Sakura en The Snow. Como hemos dicho antes, vamos a poner Yellow Mango. A ver qué nos aparece. Bueno, pues en este caso te lo pinta de esos colores. Lo importante aquí es que tiene que ser un formato SVG. Y que no puede ser en blanco y negro la foto. Que es el error que he cometido yo anteriormente. Las otras posibilidades que nos da, en este caso, Adobe Firefly. Como vemos, tiene algunas en desarrollo, en exploración, etc. Pero la otra que también nos ofrece es la de efectos de texto. ¿Vale? Podemos aplicar efectos y texturas básicamente a diferentes imágenes. Como por ejemplo, pues una A con pan tostado. Por ejemplo, aquí podemos escribir el texto. Puede ser, por ejemplo, suscríbete. Vamos a darle a suscríbete. Y una vez que estamos aquí, lo que tenemos que darle. Aquí, la palabra que queremos que aparezca en pantalla. Vamos a poner, por ejemplo, like the video. O vamos a poner, por ejemplo, mejor dicho, suscríbete. Y como veis, bueno, pues en este caso nos aparece con el efecto de la tostada de pan. ¿Vale? También podemos poner otro efecto. En vez de toast bread, podemos poner, por ejemplo, snowman. A ver qué nos aparece si ponemos muñeco de nieve. Bueno, pues nos aparece con el efecto muñeco de nieve. Y ahora las letras irán rellenando con el efecto muñeco de nieve. Que obviamente es feísimo, es feo de cojones. Pero podemos, por ejemplo, poner otro. Como por ejemplo, Halloween. A ver qué nos aparece si ponemos Halloween. Pues ni tan mal. También está bastante guapo. Podemos poner otros efectos, como por ejemplo, balloon. Que estos son los que vienen por defecto. Podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño, el formato de la letra, etc. Y una vez lo tenemos, bueno, pues le podemos dar a like. Y podemos descargarlo aquí arriba. Le damos a descargar. Aplicamos, en este caso, la descarga. Lo tenemos en formato JPG. Y ya lo tenemos. Suscríbete. Evidentemente, esto también se puede borrar. Como os he dicho antes, lo podéis poner en cualquier tipo de imagen. Y tan feliz. Por eso, si te ha servido el vídeo, le das un super like. Me haces otro vídeo para aprender cosas nuevas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro del vídeo. Espero que te haya servido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete!